ArcoFlex Dolex Perforte 360 de ArcoFarma ArcoFlex Dolex Perforte La vitamina C interviene en el proceso de formación de colágeno en nuestro cuerpo, importante para el correcto funcionamiento de huesos, cartílagos y de la piel. La cúrcuma y la boswellia mejoran la flexibilidad y el bienestar articular. El manganeso contribuye a la correcta formación del tejido conectivo y a conservar los huesos en buen estado. El litotamnium aporta calcio, muy necesario para la conservación de los huesos en buen estado. La vitamina K2 ayuda a la fijación del calcio en los huesos y de esta forma ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis o la artrosis. La vitamina D3 ayuda al mantenimiento de los huesos, al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los niveles de calcio en sangre. Las vitaminas del grupo B, B1, B2, B6 y B12, influyen en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. La controitina es uno de los componentes esenciales para la formación del cartílago. Y la glucosamina es un aminoácido que juega un papel fundamental en la estructura del cartílago. Arcoflex Dolexper Forte 360º se presenta en formato polvo y está disponible en envases de 390 gramos o en formato duplo de dos envases de 390 gramos y tiene sabor a naranja. Se toma un cacito medidor raso al día, lo que equivale a 13 gramos de producto. Cada envase de 390 gramos da para 30 días de consumo y se puede tomar de forma continuada. Dilúyelo en un vaso grande de agua o zumo a temperatura ambiente. Remuévelo y estará listo para tomar. Está indicado en adultos y no se recomienda durante el embarazo o el periodo de lactancia. No sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Y no debes sobrepasar la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar Arcoflex Dolexper Forte de Laboratorios Arcofarma, en cualquiera de sus presentaciones, está disponible en farmacius.com. Te dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Arcoflex Dolexper Forte de Laboratorios Arcoflex